MANTENIMIENTO Les voy a hablar de varias personas que están en el mantenimiento, en el grupo Camino Exitoso. Patricia, Mario, Eva, que ya hace más de un año que están en el mantenimiento. Y realmente es una etapa diferente, pero no hay que decir ya está, mi metabolismo cambió. Ellas y él se están esforzando para mantener ese resultado que lo pudieron lograr a través de los cuidados, del orden, de la disciplina, de la introducción de la actividad física. Por eso mismo, no hay que creérsela. Ellos siguen en esta tarea de los cuidados y particularmente Patricia y Mario, que son de Mendoza, son muy disciplinados y por ahí aumentan 300 gramos y la otra semana vuelven a bajar. Es decir, que se ocupan y no se ocupan únicamente de ellos, porque el ejemplo que están dando a su familia es maravilloso. Entonces, es tan importante dar el ejemplo a otros que estoy en el peso saludable y como saludablemente. Porque si yo dejo esas costumbres, voy a volver al punto de partida. Y por otro lado, estar delgado no significa estar sano. Así que, excelente resultado y ahora quiero hablarles de Eva. También, mucho más de un año y Eva, la venís peleando. Eras bastante sedentaria en el Zoom. Yo te preguntaba, Eva, ¿qué estás haciendo? Y ahora tengo una clase en el Zoom. Y ahora estás haciendo una tesis de tu alimentación. Qué importante que es de Francia. ¿Cuántos objetivos importantes tenés, Eva? Y no solamente ahora cambiaste, o mejor dicho, agregaste al Zoom la Zumba. Y ya bajaste 24 kilos. Y esos 24 kilos que te ayudan a sentirte bien, a sentir que se puede, a sentir que si me pasé, tengo que tener cuidado. De no volver hacia atrás. Porque volver hacia atrás es volver a la angustia, a la desesperación, a las críticas hacia tu persona. Adelante, Eva. Y respecto a Patricia y Mario, bueno, bajaron un montón, más de 10 kilos. No los bajaron muy rápido. Pero sí se tomaron tiempo como para ir cambiando los hábitos alimentarios y seguir con el mejoramiento de la calidad de vida. Porque hoy por hoy, Patricia sigue en el grupo, da mensajes maravillosos. La verdad que sirve mucho todos tus aportes en el grupo, Patricia. Lo mismo, Eva, que siempre estás presente. Adelgazar no es una tarea fácil. Porque muchos adelgazan. Pero ¿adelgazan grasa? No sé. Entonces hay que investigarlo. La actividad física es un pilar importantísimo. Por eso, no solamente busques adelgazar, sino que también la actividad física es otro de los pilares importantes. Gracias. 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 Gracias.